Dos vicios tengo en la vida No son dinero ni fama Dos cosas hay en el mundo Que me hacen perder la calma Los lomos de un buen caballo Y las zancas de una dama Los lomos de un buen caballo Voy a ver a mi ranchera Y aunque me siento buen gallo Me pierdo en unas praderas A un cuaco nunca le fallo Y a una dama lo que quiera Cuando me muera quisiera Que con mi cuero forrara El fuste de una montura Y que lo usara una dama Así ya después de muerto El cielo mi alma reclama Estar entre mis dos vicios Los lomos de un buen caballo Y las zancas de una dama Me gustan los coladeros Y también a las charreadas Me gusta ver a mi cuaco Paseando muy lindas damas Casi siempre ando contento Y no me aguito por nada Cuando me muera quisiera Que con mi cuero forrara El fuste de una montura Y que lo usara una dama Así ya después de muerto El cielo mi alma reclama Estar entre mis dos vicios Los lomos de un buen caballo Y las zancas de una dama